Muy buenas y bienvenidos una vez más a mi canal, me alegra muchísimo, muchísimo, muchísimo estar aquí de vuelta con ustedes poder volver a grabar vídeos para YouTube y como sabéis he estado unos meses desaparecidos también debido a la situación tan crítica que estamos viviendo a nivel mundial y que también la industria de la música electrónica está viviendo puesto que 2020 ha perdido casi todos los eventos que tenía programado pero bueno, siempre hay excepciones y como siempre Tomorrowland va un paso más adelante que todos los festivales y decidió invertir y crear un festival online, virtual, digital, como queráis llamarlo que se celebra en las fechas originales de Tomorrowland el fin de semana del 25 y 26 de julio que cae en sábado y domingo y bueno, lo que han creado es un mundo virtual en el que tú puedes navegar con varios escenarios un line-up completamente idéntico al del festival, la original y como sabéis que soy un amante de Tomorrowland no me lo podía perder y decidí comprarme una entrada pero fui un paso más allá y me compré un paquete que traía contenido exclusivo y como sabéis también que me encanta abrir paquetes aquí en YouTube pues bueno, me acaba de llegar el paquete en sí y vamos a abrirlo para ver qué contiene así que voy a por las tijeras, por el cuchillo, por el cuchillo, no sé qué es lo que tendré y vemos qué contiene ¡Chao! Ahora sí familia, vamos a abrir el paquete que me he dado cuenta que no hacía falta ni cuchillo ni cúter vamos a ver, vamos a ver qué contiene creo que no, la que estamos por aquí y bueno, así a simple vista lo que tenemos es este tubo y aquí que esto, si no me equivoco y después de haber abierto ya bastantes entradas de Tomorrowland van a ser las instrucciones correcto, aquí pone todo lo que necesitas saber prepara tu viaje hasta tu nuevo hogar bueno, aquí básicamente lo que te explica es cómo cómo realizar la experiencia ya que va a ser de manera virtual y aquí tenemos el line up completo ordenado por orden alfabético y bueno, como podéis ver hay siete escenarios y en cada uno de estos escenarios pues vamos a encontrar los mejores DJs del mundo y aquí vamos a tener lo que va a ser este mundo virtual esta magnífica isla que tiene la forma del logo, del escudo y si os fijáis, bueno, pues tiene aquí diferentes puntitos que lo que parecen son los escenarios de dicho festival y bueno, este mundo se va a llamar Papillionem vuestra nueva casa, vuestro nuevo hogar bastante chulo este póstel, eh si no fuera porque está aquí, bueno con las arrugas estaría ya colgado por mi cuarto y aquí, bueno, esto básicamente es como una receta de un cóctel por si lo queréis preparar con vuestros amigos y demás esto como siempre, las instrucciones y vamos a lo que de verdad interesa vamos a ver que nos encontramos por aquí no hay más nada aquí tachán, tachán vamos a ver pedazos de póster si os fijáis, brilla vamos, yo lo estoy viendo aquí porque está en el sol y brilla un montón aquí pone Tomorrowland Around the World y aquí lo que tenemos es The Digital Festival The Reflection of Love Chapter 1 es bastante grande aunque no, a lo mejor no podáis ver las dimensiones pero, vaya, que es que no sé si se ve entero en la pantalla pero es bastante, bastante, bastante grande pues muy chulo el poste la verdad que mi cuarto va a quedar bastante bien y lo que no sé dónde lo voy a colgar porque ya no tengo tantas paredes para colgarlo y aquí nos han, nos han dado también una pegatina que ya lo busqué en un sitio y bueno, la pegatina es un código de descuento para la tienda de Tumorro bastante bien también la verdad que sí y vamos a lo que de verdad importa que yo sabía que traía que son los brazaletes o pulseras que como sabéis, cada año Tumorro se caracteriza porque hace unas maravillas vamos por aquí que se ve hace unas maravillas de pulsera y me vienen dos y... tatán, tatán aquí la tenemos la de este año también brillante el logo creo que es más grande que los años anteriores se parece un poco a la de Tumorro Land Winter el logo que es más grande y si os fijáis también brilla, ¿sabes? bastante, bastante, bastante bonita y bueno, vienen dos porque este paquete me costó, creo que han sido 55 euros o algo así o 50 euros y bueno, al fin y al cabo el precio de los paquetes pues lo puedes repartir con un amigo o con varios amigos en este caso yo, bueno lo voy a compartir con un amigo y así él se queda una pulsera y yo me quedo otra y bueno, familia pues este es el paquete bastante bien, la verdad como he dicho ya para compartirlo está de lujo el precio también es asequible porque aparte de todo esto se incluye, bueno los códigos para poder ver el festival por el ordenador o bueno, en tu móvil en tu tablet lo que sea y bastante, bastante chulo bastante confortable ya necesitábamos algo de Tumorro Land y vamos a despedirnos desde la otra cámara ya estoy aquí, familia y bueno espero que os haya gustado este unboxing ya sé que no tiene el mismo significado que las entradas de otros años pero para mí sí que tiene bastante significado poder lucir el año que viene allí en Tumorro Land en la pulsera de 2020 no pienso dejar escapar ningún año y si aún no habéis comprado la entrada os aconsejo y os recomiendo que lo hagáis porque este paquete quizás es un poco más caro porque trae todos estos regalos pero podéis comprar la entrada de un mismo día de un solo día tanto sábado domingo que creo que vale 12 euros y medio o la de los dos días que vale 20 euros es decir es una oportunidad que no podéis dejar escapar que la verdad que es algo nuevo somos unos conejillos de India porque nunca antes nadie había organizado un festival virtual pero yo creo que va a merecer bastante la pena y como os he dicho antes estaré tanto sábado como domingo viendo viendo el festival a tope y luego tendré una semana para poder volver a ver los sets de los DJs y demás y me gustaría hacer un vídeo con las mejores los mejores momentos las mejores partes de este festival así que nada familia espero que vaya todo bien como siempre os digo si os ha gustado el vídeo dadle un like suscribiros compartidlo todo lo que conlleve expandir este canal y nada familia un saludito como siempre y hasta la próxima chao chau